La Ecología en la Práctica Campo Verde es más verde Programa de Cultura Ecológica La Academia de Ciencias Naturales del Colegio organiza diferentes eventos académicos como Feria de las Ciencias y CB Ciencias en Secundaria y Aldea Global en Preparatoria. En ellos, los alumnos llevan a la práctica conceptos adquiridos en las diferentes materias del área, generando proyectos orientados al cuidado del medio ambiente y otros temas de la materia de ecología. De acuerdo con la planeación anual, en algunas ceremonias cívicas semanales se aborda esta temática, reforzando así la conciencia de toda la comunidad, ya que normalmente se cuenta con la presencia de padres y madres de familia. En cada ciclo escolar, para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, se realizan actividades muy atractivas y significativas para nuestros alumnos, por ejemplo, composición de canciones ecologistas, concurso de carteles y de trípticos, campañas de limpieza, identificación de la fauna que existe en cada campus, campañas de reforestación en diferentes partes de la ciudad y limpieza de playas cercanas a los campus costeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!